¿Cómo estás, María? Gracias. Hola, buenos días. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por permitirme conversar contigo un rato. Creo que va a ser bien interesante esta conversa, así que prestemos un poquito de atención a esta conversación. Bueno, María, cuéntame en principio qué tiempo tienes por acá. Y es venezolana, por supuesto, ¿no? Cuéntame qué tiempo tienes por estos lados y dónde te encuentras específicamente. Bueno, mira, yo soy de San Cristóbal, estado de Táchira. Y vine aquí a Estados Unidos hace aproximadamente 10 años. Yo estoy ahorita en Marietta, Georgia, es un suburbio de Atlanta. Y ya, bueno, aquí tengo como 3 años porque yo vivía cerca de Athens, Georgia. Siempre he estado en Georgia, pero yo estuve en Athens como 4 años estudiando en la universidad. Yo hice un Ph.D. en University of Georgia. Mi Ph.D. es en Electrical and Computer Engineering. Y, pues, después de que me gradué ya, pues, apliqué a una universidad aquí en Atlanta que se llama Tennessee State University. Y, bueno, pues, ahorita soy faculty de esa universidad. Soy directora de un laboratorio de investigación. Y, bueno, hemos hecho proyectos bastante interesantes que han captado mucho la atención, ¿no? A nivel regional y nacional. Porque nosotros estamos desarrollando el primer producto para estimar glucosa sin el finger prick, sin sacar sangre. Entonces, tenemos un device que lo hace. Y, bueno, estamos muy contentos porque tenemos una accuracy, una, somos bastante efectivos calculándolo, ¿no? Entonces, bueno, eso fue, eso es básicamente lo que yo hago ahorita. Básicamente, nada más y nada menos, pues. No, es que se nota, por supuesto, todo un trabajo detrás. Vienes, por supuesto, preparándote para ello. Y, bueno, estás hoy día trabajando como profesora también, además, impartiendo clases en esta área allá en Georgia. Y, bueno, has venido desarrollándote súper bien. Definitivamente todo un talento venezolano. No, gracias. Mira, Sergio, este, nosotros los venezolanos somos considerados, para dar un poquito el contraste de lo que tú venías hablando, de lo que ocurrió en Perú, de lo que la presidenta de Perú mencionó, este, aquí en Estados Unidos, en el área académica, porque es en el área en donde yo estoy, los venezolanos son considerados número uno en Latinoamérica en relación a talento, en relación a, bueno, aquí son considerados súper inteligentes, trabajadores, este, los profesores universitarios, en el área, por lo menos donde yo estoy, que es en el área computing, realmente buscan venezolanos, porque ellos se dan cuenta del talento, la necesidad. O sea, yo considero que nosotros tenemos demasiado potencial, demasiado potencial. Y por eso, pues, yo quería como conversar contigo de cómo hacer, porque a veces no hay, sí hay información, pero es muy complicada. Especialmente en el área académica, este, yo te digo, aquí se piensa, y es cierto, que estudiar en la universidad es muy costoso. Pues, realmente, pensar en un futuro universitario en Estados Unidos, pues, siempre ha sido como un sueño lejano, ¿no? Y, pues, sí se puede, sí se puede, y se puede prácticamente gratis, que es una de las cosas que yo quería conversar, sobre todo para ya personas que tienen, que son profesionales. El pregrado, lo que aquí se conoce como undergrad, que es el, como decir, el pregrado en Venezuela, sí es costoso, sí es costoso, y es, este, y eso también lo quería conversar contigo, cómo hacer para que nuestros hijos tengan acceso a eso, ¿no? Pero para nosotros, que venimos ya con un background, como que ya tenemos una formación, sí se puede. Bueno, hay pasos que hay que seguir, pero principalmente yo quería como informar a tu público de que aquí en Estados Unidos hay universidades, se categorizan en diferentes formas. Hay universidades que se conocen como R1 o R1, que son universidades que prácticamente están dedicadas al research, a la investigación, y son universidades que buscan investigadores. Tú no tienes que tener un súper background para hacer research, tú puedes comenzar desde cero, o sea, empezar, el research se comienza leyendo, leyendo papers, este, y formándote en el área. No es necesario que tengas ningún background, lo que necesitas es tener una profesión, ¿sí? Y hay universidades que son R2, que son universidades que se manejan con research y teaching, ¿ok? O sea, en las dos áreas. Investigación y enseñanza. Y enseñanza, perfecto. Y, este, y hay universidades R3 que son más que todo solamente enseñanza, no tienen investigación. Entonces tú lo que tienes que buscar es una universidad R1 o R2, ¿verdad? Cuando tú consigues una universidad en el lugar donde estés, que sea R1, son universidades intensamente en investigación, tú buscas un departamento que esté relacionado con tu profesión. Sí, por ejemplo, yo soy ingeniero en informática y yo tuve un máster en computer science. Entonces yo busqué un departamento, el mío era Electrical and Computer Engineering, busqué ese departamento y empecé a ver los profesores dentro de ese departamento. Déjame decirte que ahora hay muchos lados de profesores latinos, ¿verdad? Que entonces te facilita un poquito la vida porque, pues, por más que sea, puedes discutir muchas ideas en español. Y cuando consigues un profesor que esté trabajando en un área que te llama la atención, tú puedes contactar a ese profesor y decirle, mira, yo estoy interesado en tu área de investigación, yo tengo este background, este es mi CV, obviamente tienes que hablar inglés, ¿verdad? Antes de que siga este consulto, ¿ya tú tenías para ir listo trabajar como profesora? ¿Era tu objetivo? Mira, lo que pasa es que yo era facultad en Venezuela. Yo era profesora en Venezuela en la Universidad Nacional Experimental del Tachi. Entonces, pues, yo siempre he estado en esa área. Pero esto no es para solamente el que quiera seguir siendo paraprofesor. Esto también te abre las puertas para entrar a la industria. Porque hoy en día en Estados Unidos hay un alto porcentaje de PHD, de máster, de personas con educación posterior, ¿verdad? Que tienen posibilidades de entrar al campo laboral mucho más fácil y posibilidades de obtener tu residencia permanente mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho más fácil que tú consigas una residencia permanente siendo ya un profesional con posgrado aquí, ¿ok? Bueno, entonces te comentaba que cuando tú consigues este... Ahora me perdí con esto que me descontroló. Pero, a ver, un poco... O sea, ¿tu intención era básicamente lograr una estabilidad desde el punto de vista de estatus legal en el país? Sí. Sí, bueno, obviamente prepararme, ¿verdad? Pero siempre tienes que buscar la estabilidad tanto económica como de estatus, ¿sí? Yo vine con una visa F1, que es una visa estudiante. ¿Qué es lo que te iba a comentar? Cuando tú contactas a ese profesor, tú aplicas a la universidad y la universidad te da la posibilidad de darte una I-20, lo que se llama la I-20. Y tú puedes ir, si estás fuera de Estados Unidos, vas a la embajada y solicitas una visa de estudiante que ya está avalado, ¿ok? Cuando digo avalado es la universidad te la dio y el profesor te va a cubrir para que vengas a... Es como tu sponsor, digámoslo de esa forma, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos la posibilidad de sponsorear estudiantes. Además que es importante que el estudiante no puede trabajar con una visa F1, pero sí puede elaborar en este tipo de actividades que a eso sí lo permite esta visa. Correcto. Y de hecho, este tipo de actividades, cuando tú vas a hacer investigación, eso se llama Graduate Research Assistant. Es un asistente de investigación de posgrado. Cuando tú tienes un GRA, que es el Graduate Research Assistant, tú puedes, te dan primero, te dan tuition waiver. Eso significa que no pagas matrícula. O sea, no pagas matrícula en la universidad. Es gratis. ¿Ok? Y segundo, te dan mensualmente un stipend, que es como un sueldo, no es sueldo, pero digámoslo, es un sueldo, que depende si haces máster o haces PhD, es diferente. El PhD es un poquito más alto, el máster es un poquito más bajo, pero para una persona, por lo menos tú puedes vivir con ese stipend, digamos, no es que extra cómodamente, pero sí puedes vivir. Y pues estás recibiendo el waiver de la matrícula y no la tienes que pagar. Una vez te gradúas, te dan un Optional Practical Training, que se llama OPT. OPT es para que tú busques trabajo. Y es un permiso de trabajo afuera. O sea, de industria, universidad, lo que tú quieras trabajar, empresas. ¿Ok? Ese OPT puede durar entre uno y tres años, dependiendo en qué carrera estés. ¿Ok? Y cuando la universidad o la empresa te absorbe con un OPT, inmediatamente te hacen una visa de trabajo, que es una HC1. Y pues obviamente, ellos evalúan tu performance durante ese tiempo de trabajo. Entonces, inmediatamente tú puedes solicitar, después de cierto tiempo, muchas veces seis meses o un año, tú puedes solicitar que te hagan la residencia permanente. Y las empresas, obviamente no te quieren perder. Claro. Entonces, te hacen la residencia permanente. Es un camino largo, Sergio. No es un camino corto. No es algo de que tú llegas hoy y el año que viene tienes la residencia permanente. Tú tienes que primero usar la F1 para estudiar. Lo más corto que puedes hacer es un máster, que puede ser año y medio o dos. Te dan un OPT por un año o tres, dependiendo. Y luego la visa de trabajo y luego la residencia. Pero estás en ese proceso. Lo mío tardó aproximadamente como, te digo, bueno, desde que yo llegué, para yo tener residencia tardó como siete años. Pero claro, yo hice un PHD. Y el PHD es más largo, es más sacrificado, digámoslo así. Y entonces, bueno, eso, pero sí hay la oportunidad. Hola. ¿Qué recomendación haces María? Amigas, amigos, conversamos con María Barrero. Ella es una venezolana, residenciada hoy día en Georgia, profesora universitaria. Nos estás contando un poco su experiencia de cómo a lo largo de los años ha podido obtener su residencia. Y justamente quiero preguntarte de qué recomendación le haces a aquellos padres, a aquellas familias, para lograr justamente que esto pase con sus hijos. Que algo similar ocurra con sus hijos. Y quizás no tengan que esperar tantos años, como en tu caso, te tocó esperar hasta siete años para lograr la residencia. Sí, bueno, mira, los hijos es un tema muy importante, ¿no? Porque nosotros emigramos para buscar un mejor futuro para nuestros hijos. Entonces, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, obviamente ellos tienen, si son menores de edad, ellos tienen educación gratuita hasta el high school. Luego que ellos se graban en el high school, pues, mucha gente se queda ahí. ¿Por qué? Porque ir a la universidad es muy costoso, muy costoso. Aquí hay becas, ¿verdad? Para estudiantes talentosos que, déjame decirte que mis hijos están en high school y middle school y ellos estudian con venezolanos. Algunos son venezolanos y todos son en el top. En el top. Porque yo te digo, la educación que nosotros recibimos en Venezuela es muy, muy buena. No es, de verdad, para resaltar las cosas buenas, el nivel de las universidades, el nivel educativo en Venezuela, bueno, no sé ahorita, yo tengo 10 años aquí, pero era muy bueno. No, 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 sí, yo tengo casi, bueno, un poco más de cinco años y también mis hijos cuando entraron en high school, entraron muy, muy bien avanzados y con ya el doble, los dos idiomas. Bueno, o sea, no, sí, hay un buen nivel, hay un buen nivel educativo, a pesar que digan lo que es verdad, sí lo hay, sí lo hay. Es muy buen nivel. Entonces, aquí hay becas, pero las becas solo aplican para extranjeros, bueno, no extranjeros, digamos, aplican para nuestros hijos si ellos son residentes, desafortunadamente. Si ellos no son residentes permanentes de este país, desafortunadamente no pueden acceder a becas para la universidad. Entonces, eso es lo que a mí me duele, ¿verdad? Porque nosotros traemos niños pequeños y si nosotros no somos proactivos de buscar nuestra residencia permanente, cuando tus hijos se gradúen del high school, pues te va a quedar cuesta arriba pagarles una universidad. Sin embargo, hay opciones. La primera opción, si no son residentes permanentes, es que vayan a una universidad en tu mismo estado. O sea, si tú estás, por ejemplo, en Florida o estás en Georgia o donde estés, buscar una universidad en el mismo estado y aplicar para algo que se llama out-of-state waiver. Out-of-state waiver es lo siguiente, cuando tú eres extranjero, no tienes residencia permanente, básicamente tú eres considerado fuera del estado. O sea, así tú vivas en el estado, así pagas impuestos, así tengas, hayas comprado una casa, tú eres considerado a nivel de la universidad como un extranjero. Y te cobran la matrícula como un extranjero, que es casi el doble o el triple. Pero tú puedes aplicar por un out-of-state waiver, es decir, aplicar, mira, perdóname el ser extranjero, déjame pagar como un in-state, como si yo viviera aquí. Exacto. Y las universidades tienen cerca de 100 o 150 out-of-state waivers que ellos están permitidos a dar. Lo que tienen que contactar al college o al lugar donde se hace la admisión, ¿ok? Ellos tienen siempre algo que se llama financial aids, que es como que para que te den... Ayuda financiera, tú pasas una carta explicando que tú no tienes residencia permanente, pero que estas son tus notas, obviamente tienes que tener buenas notas, ¿verdad? Y que estos son los... tus papás pagan impuestos, tus papás tienen... Si tienen una residencia, esta es la residencia que compramos, ¿verdad? Nosotros vivimos aquí, pero por razones fuera de nuestras manos no somos todavía residentes. Y lo pasas a la financial aid. Y ellos generalmente te dan ese waiver. Es importante, María. Aquí hay muchas vías, sabemos que la educación universitaria es costosa. Sí, sí lo es, es verdad. Pero hay muchas vías que a veces están como escondidas y no las conocemos. Entonces, es importante que incluso aquellos que tengan la oportunidad buscar un consejero en esta materia, porque hay, de hecho, conozco coach que se dedican justamente a orientar a familias para ayudarlos a que sus hijos encuentren una universidad. Y, por supuesto, los ayudan con eso que tú comentas, estas ayudas financieras. Está el sistema de FAFSA que te brinda el Estado si tienes bajos ingresos. Ojo, bajos ingresos no quiere decir que seas pobre, pero bueno, de alguna forma te ayuda. Y sí, el Estado lo hace, lo ayuda. Y sobre todo a quien está recién llegando al país. Y como bien comentaba María, pues una vez que ya tú te haces residente al año, o por lo menos, o sea, al año de vivir en una localidad, tú puedes tener acceso a una educación un poco más económica. Hay una gran cantidad de ayudas, por eso es lo que estamos brindando en esta conversación que estamos haciendo con María, que, bueno, que gentilmente está contando un poco su experiencia y ayudando a otros. Me imagino que si alguien te pide esa ayuda directa, tú se la das, ¿verdad? Claro, la idea es tratar como de orientar, porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Otra cosa que puedes hacer los hijos de inmigrantes es que aquí hay universidades que son como los Technical College, que son como lo que nosotros conocíamos en Venezuela como institutos universitarios, que no eran universidades como tal. Esos Technical College son de dos años, y generalmente son muchísimo más económicos. Pero, claro, hay gente que tiene aspiraciones de tener su título de cuatro años. Entonces, lo que hacen es ir, mientras tú solucionas tu estatus migratorio, van a un Technical College súper, súper económico. Hacen dos años de Technical College. Si durante esos dos años tú obtuviste la residencia permanente, cuando el muchacho está por graduarse, ellos pueden hacer un transfer, transferirse a una universidad grande. Y ese tiempo, esos dos años, te lo cuentan, o sea, te pasan las materias, te hacen equivalencias, te hacen todo. Es bastante sencillo el proceso, es mucho más sencillo que en Venezuela. Y continúan sus dos años finales en la universidad, y se gradúan con un mayor más, como decir, de cuatro años, ¿no? Con una carrera, pues. Con una carrera. Ahora, pero, ojo, no todo el mundo necesita graduarse de una carrera. Eso es importante, porque aquí puedes perfectamente hacer estudios, como bien comentas, en institutos técnicos o tecnológicos. No sé cómo le dicen aquí. Bueno. Technical College. Technical College, que son como una especie de institutos que duran dos años, de, digamos, o una especie de college como tal. Y con eso, mira, tú perfectamente puedes trabajar en cualquier área y desarrollarte en ella. Bueno, luego puedes conseguir otra carrera. Sí. Exactamente. Y, pero también, no te preocupes, pero también tú sabes que nosotros, pues, como padres venezolanos, muchos de nosotros tenemos aspiraciones de que nuestros hijos, pues, se gradúen de college y que tengan un futuro. Tú sabes que aquí cualquier persona puede surgir sin tener el título universitario. Yo eso estoy, y hay muchísima gente que ha logrado muchas cosas. Pero la vida, te facilita la vida. Tener un título universitario te facilita la vida. Consigues un trabajo mucho mejor, mejor remunerado, con menos esfuerzo. Bueno, menos esfuerzo, ¿verdad? Pero más esfuerzo intelectual, digámoslo de esa forma. Y es algo importante. O sea, de verdad tratar de brindarle a nuestros hijos la oportunidad que nosotros tuvimos, muchos de nosotros tuvimos. Oye, y si tú te pones a ver, la mayoría de los inmigrantes venezolanos son personas preparadas, personas con sus títulos universitarios. Y yo veía la semana pasada que tú también estabas hablando con un ingeniero que estaba hablando acerca del proceso de cómo validar su ingeniería. Mira, tienes varias opciones. Opción A, valida tu título y trabaja. Opción B, métete en un máster, hazlo un año y medio, agarra tu OPT, o sea, tu permiso de trabajo en industria y consíguete un buen trabajo en una empresa. Hay muchas opciones, muchas, muchas opciones. Otra cosa que quería aclarar es que la gente piensa que entrar a una universidad aquí, una vez que llegas como inmigrante, para hacer un posgrado, es muy difícil. Y en realidad no es difícil. Aquí no se pide ni siquiera, en la universidad, no te piden ni siquiera como que los programas de las materias que viste. Lo que ellos te piden es el pensum, ¿ok? Y tiene que ser evaluado por una empresa que ellos tienen. La mayoría de las universidades están listas en una serie de empresas y tú tienes que mandar tus credenciales, ellos la evalúan y se la mandan directamente a la universidad. Es lo único que... Bueno, y el TOEFL. Que... Mira, tú sabes que yo aprendí algo ayer que yo no sabía. Siempre es bueno aprender algo. Tú sabes que Estados Unidos a nivel federal no tiene idioma. Idioma... Quiero decir, idioma legal. Ok. Es decir, a nivel federal, Estados Unidos no tiene idioma oficial. El inglés es el mayormente hablado, pero no es el oficial a nivel federal. Ok. Entonces, es súper interesante aprender eso. Hay... A nivel estatal, algunos estados han puesto el inglés como su idioma oficial, pero hay muchos que no. Porque hay tanta diversidad que realmente no... Estados Unidos no tiene un idioma oficial. No lo tiene. No, 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 no lo sabía. Pensé que sí. Es el más hablado, pero no es el oficial. Es el más hablado, pero no es el oficial. No lo es. Interesante. Pero hay que aprenderlo. Sí, claro. Porque, bueno... Claro. Por favor, por favor, por favor. Tienes que aprender a cómo es el lugar. Si vives en este país, tienes que hablar inglés. Yo llegué con un inglés súper básico. Déjame decirte. No es que yo venía hablando inglés. O sea, yo tenía en inglés... Como que sí me podía ir a una tienda y hacerme entender, pero podía hablar así con alguien. Hello, how are you? Cosas así. Entonces, yo lo primero que hice fue meterme en un curso intensivo de inglés y hacer como viviendo en zonas como la donde tú estás. Porque aquí en Miami no está fácil. Porque aquí no se practica inglés a menos que escuches la radio, a menos que te pongas a ver televisión con cápsulas en inglés. Es la única forma. Porque, bueno, aquí tú llegas a un lugar, dices good morning y te dicen buenos días que quieres. Bueno, mira, que aquí también ahorita hay mucho habla hispana. Cuando yo llegué realmente no había mucho. Claro. Sí. Pero ahorita yo estoy súper feliz porque pusieron restaurantes venezolanos y cosas que no había probado en muchísimos años. Bueno, yo casi que me he hecho el viaje porque están como a una hora más o menos. Me he hecho el viaje solamente para comer, ¿no? Pero sí, mira, el inglés no es difícil. Es de verdad que el idioma es más fácil de aprender porque las reglas son pocas. O sea, te dijéramos, bueno, aprende chino. Es esencial. Si vives en este país, tienes que aprender inglés. Acomo de lugar. Sí. Además que para poder avanzar, sobre todo en el área laboral, necesitas en inglés. Acomo de lugar, aunque es que sea el español. Pero sí necesitas. Marisa, ya debo dejarte, gracias por este importante, bueno, siento que ha sido bien importante, has aclarado algunas dudas, pero si ustedes tienen más dudas, pueden perfectamente escribirla a María. María, ella no hace, no es parte de su trabajo, pero ella con mucho gusto estoy seguro porque así como me lo ofreció a mí, estoy seguro que a ustedes también puede brindar un poco de esa información. La cuenta de Instagram, la cuenta de Instagram, discúlpame, la voy a dar para que la gente te... Sí, claro. Aroba María Valero 59, por ahí le pueden escribir. Si tienen preguntas, detalles, dudas, cualquier cosa, pues perfectamente allí le pueden escribir. Gracias María, un fuerte abrazo y gracias por toda esta información, espero haya sido de utilidad para muchos. Vale. Gracias Sergio, un abrazo. Bye.